Esta semana precisamente ha comenzado también el juicio por el hundimiento del crucero italiano Concordia solo un año después del accidente. Sorprende que aquí en nuestro país haya tenido que pasar una década para sentar en el banquillo a algunos de los presuntos responsables del vertido del Prestige. En este caso es imprescindible y necesario por supuesto que intervengan los tribunales, pero a diario los conflictos que se viven en nuestra sociedad no necesariamente tienen que acabar en un juzgado. Hablamos de la mediación, un sistema que ya tiene tradición en Andalucía en la resolución de conflictos familiares y ahora se amplía a los enfrentamientos en empresas, escuelas y relaciones médico-paciente. Se trata de primar a los implicados para que resuelvan ellos mismos con la ayuda de un tercero y en pocas semanas casos que llevarían meses o años y mucho dinero a arreglar con abogados y jueces. Eva María consiguió rehacer su vida en dos meses, tras estar más de dos años en un litigio por un inquilino que no le pagaba y que casi le cuesta a ella perder su casa. En el Colegio Manuel Alto Laguirre de Sevilla, un taller de mediación ha conseguido que alumnos, padres y profesores aprendan a hablar antes de discutir. En los despachos de mediación familiar se consigue, según los casos, un 95% de resultados positivos. Es un método sencillo, similar a otros que tienen más implantación como el arbitraje o la conciliación, pero mucho más efectivo para los que lo han probado. El coste económico es menor porque es un conflicto que se gestiona en un espacio de tiempo breve, pero aparte también nosotros hablamos de que el desgaste emocional es también mucho menor. Una persona que aprende a resolver ella misma el conflicto, pues aprende una serie de habilidades sociales que produce o que inciden directamente en un crecimiento personal. A estos despachos llegan sobre todo parejas que quieren separarse o divorciarse. La custodia de los hijos, el reparto de bienes y la vivienda son cuestiones que nadie mejor que los propios implicados pueden resolver, como también el reparto de una herencia o una donación. El mediador se limita a escuchar y aconsejar. La decisión siempre es de los interesados. Nosotros nos tenemos que mantener, tenemos que ser equidistantes, nos tenemos que mantener a la misma distancia de uno que de otro, pero sabiendo, pues eso, trabajando todo el aspecto emocional que salpizca cualquier conflicto derivado de una separación. Porque una separación, un divorcio, conlleva un sentimiento de pérdida y hay que pasar un duelo, que es de lo que hablan los psicólogos. Y eso nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que ser empáticos, que es una palabra que se utiliza mucho en mediación, la empatía. Y la palabra mágica, la asertividad. La asertividad es la capacidad para expresar lo que sentimos sin dañar los sentimientos del que escucha el mensaje. Entonces tenemos que ser profundamente asertivos. El acuerdo puede tener carácter de sentencia, sobre todo si hay menores. Es lo habitual, aunque no sea obligatorio. Para ello no tendrán más que acudir al juzgado, para que el juez dé fe de este acuerdo entre las partes. Pero Isabel también colabora en llevar la mediación a la escuela, con la asertividad y la empatía en su mochila. En cuatro colegios del Polígono Sur de la capital, se están llevando a cabo talleres con implicación de todo el colectivo de padres, alumnos y profesores. Asistimos a una obra de teatro que los propios alumnos han estrenado, con motivo de la visita del consejero de Justicia e Interior. Se enseña a los niños a mediar. Nosotros estamos apostando por lo que se llama hoy la cultura de la mediación. Es decir, en las sociedades civilizadas más modernas y evolucionadas, el único mecanismo de resolución de los conflictos no es la decisión judicial, sino los propios acuerdos. Y yo veo esencial que los niños aprendan a mediar porque los niños son los adultos de mañana. Si hacemos calar la cultura de la mediación en los niños y los escolares, empezará una inversión a muy largo plazo, pero dentro de unos años, cuando estos niños crezcan y sean adultos, tendrán enraizada esa cuestión dentro de su cultura. Los pequeños actos de violencia, bueno, no podemos ni llamar violencia, que cualquier conflicto de los que exista se solucionen a través de la palabra, en los que los propios alumnos encuentren la solución y sean ellos los que pongan el remedio. Cuando estos niños crezcan ya no serán pequeñas riñas, se las verán con las hipotecas y los impagos. Silvia Velasco lleva cinco años en Málaga arreglando situaciones como las de Eva. Tuve que mudarme por problemas de salud de mis abuelos, necesitaba estar cerca de ellos, mi marido también tenía unos problemas de salud también graves, y decidimos pues alquilar el piso donde vivíamos. Todo bien hasta que llegó el impago. El impago fue definitivo, es decir, ni cantidad de esa cuenta, ni pagos de luz, ni de agua, ni de gas, ni absolutamente nada. Intentamos, bueno, al principio intentas llegar a un acuerdo para que pague al menos algo, que no te cueste a ti el dinero, porque tampoco podíamos ni cortar agua ni ningún suministro, desde luego. Entonces, nunca se llegó a ese acuerdo y se fueron acumulando los meses. Incluso llegamos a iniciar un procedimiento judicial que se alargó tanto en el tiempo que llegábamos incluso a estar así dos años, soportando los gastos de dos viviendas, hasta que ya llega un punto en que no podemos más, incluso con riesgo de perder nuestra vivienda. Posiblemente podía haber llegado a una situación bastante límite y bastante, digamos, desfavorable para esta familia. Y finalmente se pudo hacer por la vía de la mediación, porque así con el diálogo y la comunicación, todas las partes llegaron a un acuerdo, el hombre entregó la vivienda, ella pudo volver a alquilarla rápidamente a un universitario, recuperó, liquidó la deuda que tenía con el banco y entonces recuperó la normalidad, que al fin y al cabo es lo que trata muchas veces la mediación, volver a ese punto donde el conflicto te rompe los esquemas. Y ella nos propone una solución extrajudicial a través de su empresa. Bueno, pues en principio es alguien que te da una luz, una solución cuando estás ya metida en muchos problemas económicos, familiares, porque todo repercute y entonces pues decidimos confiar en ella y en su empresa, en su equipo. En un plazo de dos meses Eva consiguió la entrega de llaves de su inquilino y sobre todo pudo rehacer su vida sin necesidad de llegar a juicio. Pero ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo se puede ahorrar? Para concluir una mediación familiar con éxito hablamos de cinco o seis sesiones. En cinco o seis sesiones, que muchas veces se distribuye una por semana, si hay prisa, pues pueden establecerse dos por semana, pero lo normal es una por semana, estamos hablando de cuatro o cinco sesiones en un mes. Y económicamente, pues estamos hablando, es difícil dar así una cifra económica a bote pronto desde el principio, pero estamos hablando de que sale por unos mil, mil doscientos euros. La mediación puede ser de coste cero en los casos en que el ciudadano tenga derecho a la justicia gratuita, pero a diferencia de otros países, en España no es obligatoria. La primera experiencia italiana es positiva. ha cumplido con la directiva europea, haciendo obligatoria la mediación. También en las controversias y los conflictos entre ciudadanos italianos, la visión hoy es positiva, porque los italianos la están utilizando. Entre otras razones, porque la ley le da ventajas fiscales, a quien adopta un acuerdo mediante mediación, en asuntos civiles y mercantiles. También ha sido muy debatida la titulación que se debe exigir a un mediador. El propio ministro de Justicia, cuando sometió a aprobación el real decreto ley, ya en la sesión de la Cámara apuntaba a que tenía sus dudas sobre si efectivamente, finalmente había que recoger alguna enmienda que exigiera esta formación universitaria a los futuros mediadores. Pues bien, las enmiendas se plantearon y se aprobaron este verano. Así, para ser mediador en cuestiones mercantiles y civiles, se exige una titulación oficial universitaria o la formación profesional superior, aparte de unos cursos concretos. En la mediación familiar, la ley andaluza ya prevé desde 2009 que los mediadores deben tener titulación universitaria o título de grado en las disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social, o cualquier otra homóloga. Está ya muy reglada y está en marcha, pero la mediación en España tiene grandes lagunas. Precisamente la ley de mediación excluía el sector del consumo, es decir, esa mediación previa obligatoria para conflictos civiles de una determinada cuantía, ha quedado ahí postergada cuando realmente la mayor parte de los conflictos de menor cuantía en el ámbito civil se producen en las relaciones de consumo. Para nosotros es algo poco entendible, porque probablemente el establecer esos sistemas de mediación obligatoria facilitaría que muchos de estos conflictos no se judicializaran y no colapsaran la jurisdicción ordinaria. Para el consumo rige el arbitraje, para las empresas que hayan querido adherirse a él, que no son muchas, en general la mediación conseguirá acortar los plazos de manera evidente. Hay muchos pleitos que ya llegan al juzgado resueltos por los propios abogados. En materia médica de accidentes de tráfico, antes de entrar en la sala, los abogados ya no han llegado a un acuerdo, pero tienen que formalizarlo ante el juez. El juez, si hay un acuerdo, lo va a formalizar, lo va a reflejar en una sentencia. Sí, pero hay un trámite, tiene que haber vista, etc. Un divorcio, por ejemplo, en materia que yo conozco más, un divorcio consensuado, en el que los esposos están de acuerdo, un divorciarse, en qué hacen con los hijos, con la casa, con el dinero. Una media de seis meses tarda el pleito. ¿Cuándo? Si pudieran ir al notario o al juez de registro civil, yo no digo que se deba de ser el notario, pero si no ir a los juzgados, a los tribunales, en una mañana se podría resolver. La mediación también quiere extenderse a las relaciones médico-paciente y a cualquier estamento social en el que surjan conflictos. Será una buena manera de activizar la justicia, con la ventaja de que los propios interesados sean los que den ellos mismos la solución. Será además un vivero de empleo para muchos recién titulados, pero como para casi todo, hacen falta muchos medios para que sea una realidad. Y tiene que echar a andar poco a poco. Un mal acuerdo mejor que un buen juicio. El latiguillo de los bufetes de abogados, procuradores y funcionarios de la justicia tiene ya los miembros para cumplirse. Se trata en fin de que la sociedad civil empiece a arreglar sus problemas por sí misma, sin tener que recurrir a una administración de justicia que tiene todos los lastres y carencias conocidas. ¡Gracias! ¡Gracias!